Música Bienvenidos una semana más a una nueva entrega de noticias para el mundo del slot. Seguimos con la llegada de la primavera y el buen tiempo con lanzamientos en algunas de las principales marcas del sector de este mundo. Esta semana Scalestreet Internacional, NSR o BRM son algunas de las marcas que nos acompañan en el noticiario. También queremos informaros de una novedad que vamos a incorporar algunas semanas al final de este noticiario y es que en Slot, Víseles y Bugs iremos recopilando aquellas semanas en las que haya algunas suculentas ofertas de coches que nos llegan de algunas tiendas del sector para que podáis acceder a ellas. De modo que permaneced atentos hasta el final del vídeo. Y nosotros, sin esperar más, comenzamos. Scalestreet Internacional muestra nuevas imágenes de su próximo lanzamiento, el conocido Batmobile de Batman, concretamente el de la serie que triunfó en los años 60. Un coche que se lanzará con todas las novedades de la marca, que suele incluir en sus modelos, magna tracción, luces y conjunto de trencidas intercambiables. Su lanzamiento es para este mismo verano. Sin embargo, ya podéis reservarlo en la página web de la marca. También la marca británica nos trae de regreso un clásico en prepedidos para los amantes de la Fórmula 1. El mítico Lotus 99T del Gran Premio de Mónaco del 87 pilotado por Ayrton Senna es una de las novedades de esta marca en prepedidos. De momento desconocemos su fecha oficial de lanzamiento, aunque en la marca británica nos comentan que estaría a la venta el próximo otoño. El Jaguar E-Type es otra de las novedades de la marca para el próximo verano, un modelo pilotado por Adrian Newey que incorporará todas las mejoras de la marca, con magna tracción, luces de efecto xenon y compatibilidad con el sistema digital. Y cerramos el apartado de esta marca con la llegada del próximo verano del Porsche 911 3.0 RSRA del equipo Jagermeister Kremer Racing. Un conocido y icónico modelo que este año ha sido un éxito ya que los británicos no han sido la única marca en reproducirlo. El Corvette C7R Whalen del año 2016 es una de las novedades de la marca italiana NSR para esta misma semana y es que las tiendas ya han empezado a recibir esta nueva decoración para el modelo que incluye los colores oficiales del equipo Whalen. En lo mecánico el coche incorporará motor en ángulo King 21 Evo de 21.400 revoluciones, coronas de 31 dientes y piñón de 13 dientes, llantas traseras de aluminio y soporte motor con basculación para la guía. También llega a tiendas de manera inminente el BMW 202 Ti de la marca BRM que ya lo ha mostrado de manera oficial y nos ha detallado algunas de sus posibilidades. Este modelo a escala 1.24 llegará con dos decoraciones diferentes, la primera de ellas la del equipo Jagermeister y la segunda la del equipo Warsteiner. Estos modelos montarán motor en posición de ángulo sobre chasis de aluminio anodizado al igual que las llantas que también estarán disponibles en aluminio. Su lanzamiento es inminente. La marca Reboslot va a dar un completo giro a sus productos para este 2021 y ya nos muestra un adelanto de qué es lo que vamos a poder ver dentro de su catálogo. Las imágenes hablan por sí solas y como estáis viendo, dos serán los nuevos modelos que veremos en tiendas a lo largo del año, el BMW 200 2 Ti y el Forescore MK1, ambos a escala 1.32. De este modo la marca añade al grupo 2 a su lista de modelos, una marca que lanzará estos dos nuevos coches a finales de verano, aunque por el momento no hay fecha oficial ni más datos. Os mantendremos informados. Desde ScaleAuto nos llegan las primeras imágenes del kit de montaje del Porsche 991.2 GT3 RSR Racing, un coche que podéis adquirir en kit que incluye todo lo necesario para poder competir en pista con el coche en cuestión. Este kit consta de un chasis flexible R2.0 con tecnología Inflex con un motor de ángulo SC0011B a 20.000 revoluciones, con motor offset, corona de 27 dientes y piñón de 11 dientes, y tornillo de guía avanzado SC1608. Este modelo llegará a tiendas de manera inminente. Desde la compañía Fastenbelt nos muestran un nuevo añadido para su coche estrella, el Fraser Nast. Este añadido no es otro que un nuevo chasis para competición. Si recordáis ya os hablamos de este modelo que se lanzó hace algunos meses para pintura y montaje. Ahora la compañía va un poco más allá y prepara su primer chasis puramente de competición para este coche. El chasis que podéis ver en las imágenes montará un soporte motor en línea, eje delantero ajustable en altura y llantas de aluminio en la parte trasera con gomas de la marca BRM. Los ejes estarán sujetos por cojinetes de bolas. Desde Feindesi Model nos traen el primer chasis oficial creado para la carrocería del modelo Chevy a escala de la compañía. Un chasis diseñado por Niemeyer Razer Cars. Un chasis que como podéis ver en las imágenes viene fabricado con piezas de carbono y metal, así como tornillería Torx de primera calidad. De momento no hay fechas oficiales de lanzamiento para este chasis, permaneceremos atentos a cualquier novedad. Desde Scalestrick España nos muestran otro futuro lanzamiento. Esta vez consiste en una nueva decoración para el mes de septiembre. El coche que podéis ver en imágenes es el nuevo Mercedes AMG GT3 Nefis, que como os comentamos llegará a finales de este mismo verano, tanto en modo advanced como en modo analógico. Desde la marca Carrera muestran ya el aspecto oficial de uno de sus próximos lanzamientos, de momento sin fecha de salida, aunque sí sabemos que llegará a escala 1.32. Hablamos del Aston Martin Vantage GTE Heard of Racing, cuya imagen tenéis en pantalla. Y terminamos la sección con la marca Policar, que pone en prepedidos dos esperados modelos para su catálogo. El primero de ellos, este Ferrari 312 V2 de Silverstone de 1971 y el segundo el Maserati Gran Turismo MC GT4 número 199. Ambos de momento sin fecha oficial de lanzamiento, pero con prereservas abiertas en tiendas especializadas. Desde Votex Shop nos llegan tres ofertas bastante atractivas para esta semana. La tienda rebaja el precio del Simca 1000 Rally Danone de BRM de los 119 euros anteriores a solo 107 euros. Este no es el único modelo a escala 1.24 que llega como oferta. También podéis haceros con el Simca 1000 Shell que veis en imágenes a un precio de 110,91. El coche anteriormente estaba a 123,23 euros. Cerramos con esta tienda con el Peugeot 208 T16 Acropolis de Scale Auto, el de la serie R por supuesto, que reduce su precio en tienda a 46,62 euros de los 69,99 euros que estaba anteriormente. Un coche que recibirá reposiciones de unidades según nos comentan en Evotec, de modo que ya estaría disponible. Desde Borse Relot arranca en el mes de abril con una promoción especial que durará todo ese mes. Con cada coche comprado de la marca Scale Auto o Slotted recibirás de regalo una pareja de gomas Mi Toos S2. Recuerda, disponible a partir de abril. Desde Model Hobby Red nos lanzan una primera tanda de ofertas que ya tenéis disponibles en tienda. El Peugeot 208 T16 de Scale Auto de la serie R en color blanco lo podréis adquirir en la tienda a un precio de 45 euros. A este le acompañan el BMW M1 de la marca Carrera en su gama Evolution que podréis adquirir a un precio de 25 euros. A 38 euros tenemos el Viper GTSR de la marca Scale Auto de la serie R. Y cerramos con el Lola Aston Martin de Slotted correspondiente al 23 Campeonato de España de Slot de 2018, que tenéis a 40 euros. Y esto ha sido todo, esperamos que os haya gustado el vídeo, como también la nueva sección de ofertas. También comentaros que si tenéis una tienda de Slot y queréis que vuestras ofertas aparezcan en nuestro diario semanal, solo tenéis que poneros en contacto con nosotros en nuestro correo electrónico y de forma totalmente gratuita os daremos voz en nuestro canal de YouTube. De nuevo desde Slot, Píxeles y Books os animamos a que disfrutéis del mundo del Slot, seáis buenos y os cuidéis. Nos vemos la próxima semana. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!